La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Mérida reforzará el programa permanente de desasolve de pozos y limpieza de rejillas debido a que ya inició la temporada de lluvias y se pretende evitar encharcamientos en diversos puntos de la ciudad, informó su director Luis Jorge Montalvo Duarte. Indicó que también están trabajando en el programa de ampliación de red que contempla la construcción de mil acciones entre pozos y rejillas. Además también estamos haciendo 30 aljibes o macroaljibes que son grandes depósitos que se construyen en lugares muy conflictivos donde hay inundación o donde se había detectado inundación es donde se realiza. Destacó que estos pozos pluviales se están construyendo en los puntos más conflictivos de inundación como son Francisco de Montejo, Mulsay, México Oriente por mencionar algunas colonias. Dijo que también se van a construir 30 aljibes que de manera individual tienen un costo de poco más de 70 mil pesos y deben estar concluidos antes de que termine el año. El funcionario municipal mencionó que los reportes que más realizan los ciudadanos son para pedir la limpieza de pozos debido a que ya inició la temporada de lluvias. En esta época normalmente los ciudadanos muchos se acostumbran a reportar que no les hemos limpiado su rejilla, que normalmente tenemos todos los días programas de desasolve y limpieza rejillas por diferentes zonas de la ciudad. De hecho normalmente en vías redes se publica esto. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Baselis, Notivision.